Música Música Te pido disculpas Música Por todo lo que oíste Música 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 Pero todo se acabó y ella me dejó, me quedó el corazón. Todo terminó y ella me dejó, me quedó el corazón. Y todo lo jugó, me quedó todo se acabó. Y todo lo jugó. Y todo lo jugó. Y todo lo jugó, me quedó todo se acabó. Y ahora me dejó, me quedó el corazón. Todo terminó y ella me dejó, me quedó el corazón. Y todo lo jugó, me quedó todo se acabó. Y todo lo jugó, me quedó el corazón. Y todo lo jugó, me quedó el corazón. Y todo lo jugó, me quedó el corazón.